Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. En nuestra clase le hacemos revisión de los temas. Revisión de los temas de investigación. Preguntas, indicadores, indicadores y referencias. Ya. Ya. Vamos a ver dónde están ustedes y ver lo de los temas. Aquí. 21-21. Déjame ver. Temas de investigación 21-21. Aquí está. Vamos a ver qué nos trae el día. Vamos a ver. al Excel, correcto bien empecemos entonces no sé, tomemos a ver, ¿cómo hacemos esto? vamos en orden alfabético, ¿no? vamos, Evelyn Mabel, Ati Vega ¿estás presente en la sala? pongamos aquí las calificaciones ¿me escuchas ahí? sí, te escucho perfecto ¿me puedes compartir? muy bien ¿tú qué tal? ¿todo bien? sí ya, muy bien, perfecto compárteme tu pantalla, por favor y muéstrame cómo va avanzando tu tu investigación cuéntame cómo ha ido esta semana sí, tengo un problema para compartir la pantalla y le puedo comentar acerca de lo que estaba investigando ¿qué pasó con la... ¿por qué no puedes compartir la pantalla? cuéntame es que tengo una compu y justo ahí mi sobrinito está dando un examen y estoy conectada desde el celular ¿estás conectada desde el teléfono, no? ajá, sí avance 1 déjame acabar de configurar esto ¿sí? valor calificación máxima es que avance pongámosle 20 calificación mínima 0, ¿no? bueno, 0, 1 ¿no? no, la mínima 1 para probar 14 ajá perfecto bla, bla, bla guardar los cambios listo avance 1 bien tu ya está configurado vista 18 personas avance 1 ya, entonces a ver, entonces cuéntame Evelyn, Mabel ¿qué? ¿cómo es esto? ¿cómo ha ido esta semana? tu tema era preservantes para alimentos ¿verdad? ¿cómo te fue con el tema de las preguntas? sí yo yo me planteé tres preguntas y al comienzo y mientras yo iba consultando iba viendo que por ejemplo había preguntas que eran muy extensas a lo que iba investigando una de las preguntas era ¿qué tipos de preservantes son aptos para productos lácteos? ya ya igual igual aquí en las investigaciones encontré asimismo bioconservación de alimentos lácteos o sea me pareció interesante en la parte de los productos lácteos ajá otra de las preguntas que igual me planteé fueron las ventajas y desventajas que estos estos preservantes pueden provocar en la salud del ser humano ya ya igual en la investigación yo iba encontrando que hay preservantes naturales que no servían para estos productos alimenticios lácteos igual estos no afectaban mucho en la salud sin embargo había otros que encontré en uno de investigación que decía que que sí pueda afectar en en ¿cómo se llamaba? se me fue ¿cuántos documentos has logrado leer Evelyn Mabel? seis y dije tengo tres en español y tres en inglés ya ya no sé qué hacer porque no me puedes compartir la pantalla entonces no puedo ver todo lo que me cuentas igual tengo también estaba en lo que nos dijo que descarguemos ahí están todos los documentos de pdf que iba buscando y los iba guardando ahí ya sí pero ya te digo o sea quisiera ver el avance pero no sé cómo 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 ponderar cómo calificar el avance ¿no? más allá de la de la creencia decir ok tú me dices que hiciste y yo creo que hiciste ¿no? pero no lo sé bueno verás te voy a poner una una calificación que es la mínima ¿no? cierto el 14 ¿sí? y aquí te pongo que no se comparte la pantalla esto en tal caso para la próxima semana capaz que ya puedas compartirme la pantalla ya podríamos revisar esta parte ¿de acuerdo? o capaz que al final de la clase ya tu sobrino acabó ya listo vale gracias ya te mantienes con tu tema ¿no? preservantes para alimentos sí ya bien listo gracias ahora entro al grupo de los catalizadores del proceso Haber entonces una sola persona a la que me quiera hablar del avance del grupo cualquiera o escojo yo buenos días Andrea Vázquez a ver Andrea Daniela cuéntame ya le presento lo que tenemos me puede dar el permiso por sí a ver déjame ver Andrea Daniela Vázquez Bastidas te pongo como moderadora am echa a ver cómo han avanzado ustedes que son el grupo que investigan todos no me deja todavía profe no te deja oh no espera ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ahí te dejé ya sí bien no sé si ahí ya se visualiza sí primero le cambiamos el tema porque nosotros nos habíamos concentrado primero en los catalizadores pero después nos dimos cuenta que era de buscar mucha información y no había entonces le cambiamos al proceso de haber proceso de haber o sea me dices que no había información de los catalizadores del proceso haber sabíamos que era una información muy que requería bastante búsqueda entonces nos centramos más en el proceso nos quisimos centrar más en el proceso sí porque desde los procesos más conocidos estos del haber y los catalizadores seguro que deben estar súper escritos por todo lado entonces me da la sensación puede ser que esté equivocado pero por lo que me vas contando le veo que han hecho una búsqueda bueno más que búsqueda no han hecho una buena lectura de esto pero bueno ya les acepto esto de ahí nos planteamos estas tres preguntas con sus respectivos indicadores ya y después nos dividimos para para ir buscando los papers de acuerdo a las preguntas ajá ir buscando cada uno debía ir buscando tres papers y cada paper debía tratar de responder las preguntas y aquí están los resúmenes lo que hasta ahorita hemos llegado creo que 18 papers ya déjame ver cómo están gestionando la bibliografía en Mendeley por favor eso le va a compartir Carol ya claro que si me puede permitir para compartir levántame la manito por favor ya aquí me he descargado todos los papers que hemos estado usando si se lo grabé sí a ver cógete cualquiera por favor hazle un clic en cualquiera ahí están ahí los datos los datos y veo donde dice detail y un artículo es perfecto aquí está ya ya muy bien sí ya que están todos los que hemos consultado de todos los compañeros ya esas referencias deberían estar insertadas ya en el documento de Word tienes el documento de Word por si acaso Karen está aquí compartido pero no le pusimos la bibliografía en el documento la verdad mal podrías abrir el Word para enseñarles cómo se hace eso aquí está el Word abierto ingenioso no es del Word esa es la página web no sé no sé si me explico no no ese es del Word ahí no te va a funcionar el delay ese es del Word abierto en página web entonces te pido que le abras en el Word normal o sea en el Word de escritorio por ahí te da la opción abrir en el Carol pone en archivo y ahí te dice guardar como sí pero es para que se me ha cerrado la sesión se le tenía para abrirle normal y ahí pone descargar una copia y ahí así te abre en el Word eso no es de la mina ¿ya? ajá ajá quinche el lucha donosu y García Escobar y García ¿ya? ahí en referencias Carol ahí debería estar Mendeley no está puesto el plugin instala por desde el Mendeley pásate el Mendeley por favor e instálale el plugin en tools me parece que está instale eso el web importer y instale el MS plugin hay que instalar los dos ¿no? ya por favor yo hasta tanto sigo sigo poniendo aquí ¿no? 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 la mascota está en tu casa Carol Diana sí ¿qué le pasó? pobrecito no es que al lado están construyendo entonces vean las personas o lo que sea ladra parece parece que le falta comida no no ya comió pobrecito está huyendo está viendo la luna o le da frío ya instálate también el que importa el Word por favor es de este ¿verdad? sí no ese es del web importer eso eso lo puedes hacer luego pasa talmente por favor y ahí le pones en tools instalar MS Word plugin ya tienes que ponerle tienes que cerrar el Word ¿no? para que te funcione ok ya está creo fíjate sí ahí salió entonces ábrete otra vez el Word ábrete el documento ya ahora sí referencias ya entonces por ejemplo ah ya ya lo tienes no mira por ejemplo dices el modelo cinético cuántico para cíclicos catalíticos del proceso Haber-Bosch y el efecto de la concentración de reactivos ponte al final del párrafo donde dice específicas de los reactivos ¿sí? ahí le das un espacito y le pones insert citation eso y ahí búscale el autor de ese paper ¿cómo se llamaba el autor del paper? ya ¿verdad? no, no ¿cuál era? abre tu Mendeley go to Mendeley ¿sí? ahí está ya ¿cómo se llamaba el autor de ese paper que queremos citar? este es Sebastián ya entonces pásate al Word le pones insertar citación y pone el nombre Sebastián algo clic ahí encima ok perfecto y ya está insertado y fíjate le está citando arriba donde dice referencias si ves que dice Style American Psychology está citando con la APA si le ves Karol Diana ahí puedes cambiarle tranquilamente la forma del estilo de la cita a la que tú quieras y vamos al final de tu documento de Word por favor al final de todo lo que has hecho ahí ¿no es cierto? perfecto y ponte un subtítulo que diga bibliografía o referencias bibliográficas eso ahí con negrita que te quede bonito ¿no? ya y si ves que arriba tienes en referencia algo que dice Insert Bibliography ajá y ya lo tienes mira ya está ahora cita a otro documento que es el que dice Nueva correlación simple para la predicción de las constantes ese ponte al final le das un espacio insertar citación y ¿qué autor es ese? Nueva correlación simple para este es es el Simple New Correlation for the Prediction o si no el autor es Mamut no Mohamed bueno acuérdate el nombre del autor ya ahí lo tienes mira Simple New Correlation ¿ok? y ya mira te inserta la cita y a la vez ya te va insertando la bibliografía ¿ok? ya esto es lo que deberían hacer todas todas y todos ¿de acuerdo? aproveché el ejemplo que nos hace Carol Dayana pues para que todos lo vayan haciendo ¿de acuerdo? podrás grabar por favor ¿sí? ya listo ya entonces sí veo un avance no me gustó mucho que hayan cambiado que hayan cambiado de tema con el pretexto de que hay no hay información del catalizador debe haber bastante del catalizador solo que pienso yo que no han buscado bien no sí o sea no fue como o sea no queríamos como que sentarnos más bien en el catalizador porque en nuestras preguntas sí nos basamos en sí en el catalizador pero queríamos analizarle también todo el proceso ya entonces por eso fue el cambio a ver una pregunta más ¿tienen el documento original de Javier y Bosch? ¿se bajaron eso? ¿una de sus referencias es Javier y Bosch? no de mi parte no hay ¿alguien más del grupo que haya buscado la referencia de Javier y Bosch? ¿en el Google académico? o sea porque si van a hablar del proceso de Javier y Bosch lo que lo más importante es que tengan el 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 paper original de Javier y Bosch del inicio del siglo anterior nadie lo tiene nadie lo buscó yo yo lo encontré uno que era como que del proceso en general que hablaba de cómo se inició y decía que se inició en la segunda guerra mundial algo así era de ese del proceso y me está hablando no lo escuché Cintia Pamela sí pero tienes el documento original de Javier y Bosch a eso voy una cosa es que te diga otro autor pero otra cosa es que tengas el paper original de Javier y Bosch el original original no sabría decir alguien más que lo haya buscado porque ellos deben haber publicado el proceso de Javier y Bosch veamos en el Google ya ok las preguntas las veo bien entonces gracias Carol les comparto mi pantalla les he puesto aquí el cambio de tema no es cierto y más del avance si puede ser un 18 tranquilamente en este avance listo gracias a ver vamos con otra persona a ver vamos a mi Excel y Luis Patricio Casa buenos días Inge por favor me podría habilitar para compartir si a ver donde estás levántame la manito por favor claro eso ya te encontré ya ya lo tienes ya ya le comparto te mantienes en tu tema eh si 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 ya chévere me amas me amas que me que me me avisa si si se ve por favor eh si ahora ya lo veo bueno la verdad es que yo pensaba que tocaba hacer un resumen de toditos los papers que encontré no me parece bien ajá si 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 me parece ya lo que pasa es que bueno es que lo que pasa es que yo encontré o sea referente a la primera pregunta como decía aquí cuáles son las empresas y todo y aparte si es que había en el extranjero me fijé que la degradación del azul de BRL más se enfoca aquí en Ecuador este precisamente en las provincias industrias textiles me parece que estaba en Tunguragua claro en Tunguragua en la parte de Pelileo más o menos entonces lo que encontré de la bibliografía en inglés era que solo cómo se degradaban los colorantes azoicos más no el azul de BRL en específico pero me sirve para determinar algunas propiedades y cosas así ya entonces eso y y bueno este con lo del Mendeley yo no le no le ocupé en este caso porque se me dañó la carpeta en donde estaba creo que descargué virus y me tocó borrar de nuevo entonces estaba descargando de nuevo pero ya ya lo voy a agregar sí porque la manera en que están presentados los enlaces no son correctos claro sí sí sino que yo aquí anoté los enlaces porque se me borraron de nuevo los documentos entonces fue aquí como para volver a descargar nada más y no tienes instalado el Mendeley en tu computadora sí 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 le tengo instalado ya ya le comparto espérame lo voy a descompartir ahí me parece que está verdad a ver déjame Mendeley entonces bueno le volví a reinstalar esto también así que no debe haber nada cargado a ver aquí debe estar donde está en el escritorio bibliografías y aquí estaban algunas que descarguen pero hay que poner toda la toda la cómo se llama esto la las referencias no así como me enseñaban los compañeros claro sí sí si no que espera espera tienes mal descargado pues loco tienes descargado el manager y no tienes descargado el desktop entonces ahí está mi falla ay madre de dios bueno te siento dale entonces vas encontrando lo que estás buscando ¿cierto? sí entonces te voy a poner aquí uso de Mendeley y los resúmenes porque tienes un resumen de todos estos pero no tienes un resumen de cada uno ¿verdad? claro yo tengo solo un resumen de todo yo había entendido así ya le voy a hacer de cada uno bueno exactamente es que eso te sirve para ya perfecto listo caballero gracias bien voy con el siguiente en mi lista Alex Vladimir Elizalde Lara ¿estás por ahí? sí te doy la capacidad para que me presentes cosas hecha ahí cuénteme qué dudas tiene y cómo leí esta semana si he estado leyendo veamos ahí se puede ver el archivo ya como mi tema es hablar sobre la producción de cerveza yo me había planteado mis tres preguntas ¿no? entonces como primera pregunta tenía ¿qué tamaño es el óptimo para la liberación de azúcares fermentables? el tamaño de la partícula ¿no? ¿qué tamaño es el óptimo de la partícula de quién pero? ah ya ya de acuerdo como segunda pregunta tenía la importancia y el tipo de levadura que es lo más conveniente para la elaboración de la cerveza porque la levadura es fundamental para el proceso de fermentación entonces todo es fundamental no solo la levadura sino también ¿de dónde sacaste de que el tamaño en el cual mueles la cebada influye en el proceso de la cerveza loco? de una tesis tengo aquí una tesis quiero que se quite esto de acá arriba tengo una tesis en la que le dice que el tamaño de la a ver el tamaño de la partícula en la molienda está en un rango de 53 a 150 micras y entonces eso igual había visto un video que dependiendo del tamaño es como esto libera los azúcares para la fermentación entonces eso quería eso estaba en mi planteamiento ¿no? entonces leyendo este archivo también vi que la molienda es clave para separar los sólidos en las etapas posteriores del proceso igual me hice el resumen de esa parte porque es que de ahí fíjate mi estimado Alex Vladimir ¿qué estás investigando ahí? si no estás sacando un dato de otro trabajo o sea ahí sí o sea es importante la molienda sí pero estás sacando el dato de otro trabajo ¿no? o sea y como los trabajos que estamos haciendo no son experimentales ¿verdad? pues no vas a poder comprobar esto entonces yo pensaría que no solo en esta primera pregunta que tú tienes no solo te centres en el en el tamaño óptimo sino pregúntate ¿cuáles son los factores que afectan a la producción de la cerveza? y entonces no solo hablarías del tamaño sino del agua de la variedad de la cebada puede ser del tipo de la levadura ya vas a hablar ¿no? ¿cierto? fíjate esa es la segunda pregunta ¿qué más del tiempo de fermentación? ¿cuál es tu tercera pregunta? déjame ver ya la tercera pregunta es la que más me llamaba la atención y es ¿por qué la cerveza se llena se rellena en su mayoría ¿no? se rellenan en botellas de vidrio y de color ámbar ah esa es una esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta pero es que el indicador no puede ser la bibliografía o sea porque ya te digo todas las respuestas van a sacar todos ustedes no solo vos Alex Vladimir de la bibliografía van a hacer investigación bibliográfica entonces claro el indicador no puede ser la bibliografía nunca jamás entonces ¿qué sería? las propiedades cambio o sea un indicador sería cambio de las propiedades organolépticas de la cerveza o cómo cambian las propiedades del color el sabor etcétera de la cerveza ¿no es cierto? o de qué dependen exacto de qué dependen las propiedades de la cerveza capaz que por ahí está la respuesta de la ¿por qué se la rellena en vidrio ambas? sí ajá y también había también había algo interesante que decían que eso también tiene que ver bastante con la percepción de las personas ¿ya? exacto yo tenía como tres 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 papers ¿no? distintos en los que le hablaba del marketing también porque es como un poco más atractivo ver una botella de vidrio que una botella de plástico entonces por ese camino también se va bueno pero sí eso de los indicadores sí tenía como un poco de problema aunque igual tengo otro archivo este archivo es a ver este es como el de la investigación pero aparte también tengo otro archivo que es el del es como un borrador para mí en donde tengo algunas capturas de las cosas que yo estaba leyendo y me parecían interesantes para no olvidarlas entonces ya la influencia de los envases en la transmisión de las emociones es lo que he tratado de decirle que también y aquí tengo la bibliografía de inglés y en español no es la bibliografía loco esos son enlaces déjame ver déjame ver tu Mendeley ah el Mendeley no lo tengo instalado Inge ¿cómo no? pero ¿qué pasa? pero si les dije que lo hagan no no es que no sabía ni cómo ni cómo utilizar el Mendeley ese sí es problema mío ¿quieres que te enseñe o ya le cachaste de cómo hizo la otra no ahorita ahorita le presté atención a cómo le le dijo a Carol sí porque te digo eso de poner los enlaces en los documentos fatal eso no puede ser nunca jamás hay que dejarlo para el colegio y hay que usar toda la bibliografía todos los PDFs que leas todas las páginas web que leas por eso el Mendeley que nos enseñó Carol antes ¿verdad? Carol era sí tenía web importer es decir tú estás navegando en el internet y te encuentras un paper y ¿cómo es esto? y rescatas la bibliografía con Mendeley ese instante ya se sincroniza por tu biblioteca y etcétera o sea Mendeley es lo que hay o sea es una buena herramienta para hacer investigación ¿vale? entonces no pueden o sea no pueden dejar de usar Mendeley por Dios y se los dije la semana pasada en fin gracias señor ya entonces tienes que modificar las preguntas y modificar los indicadores y usar y usar en todas tus referencias Mendeley como les decía no páginas web ahora paper científicos publicaciones y lo máximo que les permito por el momento son tesis de grado de los 10 PACE ¿no? de las universidades vale ya estamos gracias Alex Vladimir continúo con don el señor de los juegos Giancarlos Gavilanes lanzarás la manito ¿no? hola profe buenas ¿cómo vas? bien veamos que sacaste de la teoría de juegos loco veamos que tienes a ver espérame un momento tu tema era teoría de juegos aplicada en el cine ya muy bien a ver ¿qué me estás diciendo? primero estas son las preguntas y luego o sea aquí se me ocurrió otra pregunta bien si se hubiera afectado el equilibrio de Nash pero bueno este indicador este indicador sería acá mejor porque esta es de la primera pregunta que le que le que me ayude usted para sacar los indicadores chévere ya ya pero se juntan las preguntas con los indicadores con la teoría de la próxima clase que se llama el problema de investigación luego pasaremos a hipótesis y objetivos pero bien a ver dale ya bueno aquí lo que hice fue como que ir buscando prácticamente los PDF ¿no es cierto? acá los tengo en el Mendeley y más o menos tratar de ir conceptualizando la teoría de juegos para mi tema en específico ¿ya? porque ahí la teoría de juegos prácticamente tiene bastante aplicación en cualquier ámbito entonces yo quería ver explícitamente en el en el en el cine y aquí prácticamente sería lo que puse aquí en este primer en este primer tema que es del individualismo la teoría de juegos y el individualismo bueno la teoría de juegos la teoría de juegos y una simbiosis necesaria la de Nash porque aquí obviamente tengo que hablar sobre el equilibrio de Nash si se rompe o no y la evolución de la teoría de juegos entonces prácticamente como la teoría de juegos es una es una rama de la economía y trata prácticamente de explicar las situaciones una causa y efecto como usted mismo me había mencionado una causa y efecto de las decisiones que toman ciertos individuos entonces como yo voy a hacer ese análisis para una película entonces prácticamente estaba más o menos tratando de ya entender un poco más a fondo para luego ya hacer el diagrama que a mí me permita prácticamente definir la situación y la consecuencia que va a tener si en una en una escena en la película como tal donde se está aplicando el tema qué otras posibles consecuencias vaya a tener ya a ver don don jancarlos genial déjame ver la pestaña referencias de tu microsoft word aquí está ah bien insértate una ah ya tienes ya tienes insertas las citas no si profe la verdad es que eso yo no sabía lo hice cuando le estaba explicando a carol ya y igual de igual manera la bibliografía o sea no no le tenía hecho la verdad o sea yo era como que prácticamente o sea si sabía que se citaba así pero yo me sé olvidar siempre las citas en la teoría entonces por eso le hice cuando le estaba explicando a carol porque tampoco es que sabía cómo aplicar más o menos la dentro de aquí del Mendeley y no sabía que se tenía que instalar el web importer y el y el word plugin ya muy bien que te iba a decir cuando si sabes cómo funciona el web importe la verdad que si le digo que si le estaría emitiendo no sé profe te enseño entonces ábrete el navegador de internet que utilizas que es el el chrome me parece ¿no? ya te instalaste ya te instalaste el web importer en el chrome o en el fifa o no sé qué utilizas vos yo utilizo el chrome entonces anda Mendeley de escritorio por favor Giancarlos al Mendeley que tienes en el escritorio y ahí ponle install en tools ¿no? ajá sigue lo que te dice ¿no? a ver aquí supongo que es el web importer pero este creo que utiliza el word ¿verdad? no lo sé yo le tengo instalado el web importer en el chrome no yo le tengo instalado en bueno anda ahí échale ya es que es para edge en microsoft ah ya no hay el web importer para chrome por lo que no es que claro es que se suele abrir como que el otro navegador que viene por defecto en la computadora que es el edge ya entonces si le si le estaba intentando porque la verdad es que me perdí un rato cuando le estaba explicando a carol y le puse a obtener pero me salía que tenía que pagar extensión entonces ah no olvídate entonces tienes firefox instalado en tu compu ah creo que sí sí pero con la extensión sí vale yo le yo le agregué la extensión y a mí me sirvió de ahí para importar desde el desde el navegador a ver le voy a poner aquí agregar extensión no no creo que te diga que compres lo que eso es gratis totalmente ah ya se ha agregado sí ahí ya le sale y en algunas páginas le sale directamente agregar a Mendeley a ver entonces puede ir agregando y le tiene que sincronizar con la con la con la aplicación de escritorio para que se vaya sincronizando lo que hay en la en la web con la aplicación dale un clic entonces vamos a buscar un paper de Giancarlos de la teoría de juegos en google scholar no a ver google académico perfecto aquí está buscando game theory no es que a mí se me traduce bueno pongamos introducción a la teoría de juegos ya se puede servir no ya échale pero que se cargue profe a primary game theory jip google scornpage ah pero ya y ahí búscate el plugin que te acabas de bajar ah en donde profe debería estar en la barra de navegación el plugin en los tres puntos es que creo que es o sea mejor busquémosle aquí a partir del es que creo que es el del hecho sale en la parte de arriba en ese que está como como piecita de en el chrome creo que no se está en el chrome creo que tengo que buscar aquí en el ajá claro aquí si sale claro exactamente ah bueno ya está no pasa nada a mi me pasa igual yo tengo que buscar en 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 firefox porque en safari de mag no funciona el web importa ni en chrome tampoco a ver problema probémosle con este dale ya entonces aquí la aplasta acá exacto y ahí debes debes iniciar sesión con la cuenta que creaste de mendeley ya no si está añadir a mendeley a ver primer evolucionario mco y supongo que debe estar si anda ahí ponle refrescar sync ponle sync ahí arriba en tu importador y ahí te debe aparecer uno que dice aquí está ya y se debe tienes que ver fíjate los detalles del año te falta poner las páginas te falta poner yo tengo que ir poniendo eso lo que falta o sea es que a veces el web importer no es exacto entonces todo lo que falta tienes que ponerle y fíjate donde dice tipo dice type entonces creo que era un journal o un libro lo que vos sacaste en el age aquí está sí creo que es un libro ajá entonces ahí tienes que sacar todos los datos del libro y le pones solo se hace el trabajo una sola vez no ahí ya ahí fíjate en la en la cabecera está súbete un poquito ahí está mira se llama es una revista es un magazine volumen 9 número 14 toda esa información la debes poner a mano en tu en tu mendelay en el texto listo y bueno eso prácticamente el análisis me tocaría hacer a mí porque no hay como que información o trabajos explícitamente para la película y el tema que yo quiero exacto entonces lo tuyo está interesante tu tema de investigación porque no se ha hecho entonces vas a sacar por ejemplo qué se debería hacer para aplicar esta teoría de juegos en el sí ya bien te queda claro esto del mendelay y don carlos sí profe ya ahorita ya me quedamos claro porque a veces si me dificultaba desde el chrome me tocaba buscar el pdf y no se me descargaba entonces habían pdf bastante interesantes que si me podían ayudar a mí porque se basaba prácticamente el individualismo del personaje y cómo sería la ramificación y la matriz de las posibles consecuencias que podrían ser dependiendo de la cantidad de personas que intervengan en la situación entonces no podía pero ahorita ya con esto del google hecho ya creo que ya está más fresco buenísimo señor carlos gracias ahora le doy la palabra a quien está en mi lista bárbara pamela le iba rollo con el tema eficiencia de las vacunas de coronavirus bonito tema a ver bárbara pamela buenos días inge ya le doy la manito para que para compartir la pregunta sí sí ¿cómo va la investigación las preguntas ¿qué se puede observar inge? ya va llegando se demora pero ya va llegando sí ahí vamos ya en mis tres preguntas la primera es ¿qué tan eficaces son las vacunas contra la COVID-19 y cuál presenta mayor efectividad? el indicador es comparación de eficiencia entre vacunas ya ¿cuáles son los mecanismos de acción de las diferentes vacunas? de aquí igual voy a tratar sobre los diferentes mecanismos como ARN en el cajero o vacunas de seguridad proteica por ADN virus inactivado y vacunas de la de ahí la tercera es ¿qué efectos secundarios se presentan después de la vacunación? y un indicador serían casos clínicos reportados y estudios realizados que bien muy bien me gusta muy bien y acá están los papers acá están los 5 papers en español con su respectivo resumen y qué pregunta van a responder de alguna manera que están en inglés con el resumen la pregunta que responden ya sea una o dos preguntas y ahorita como ya nos enseñó ya le puse la cita y le agregué la bibliografía a ver déjame ver tu Mendeley por favor Bárbara Pamela no vi en tus en las bibliografías no ese es del manager tengo que ver el Mendeley y ahorita también me di cuenta que tenía el manager y le estaba tratando de instalar el desktop ya ok pero me sale el error a ver mi estimada Bárbara Pamela vamos a tu buscador por favor dije para compartir del escenario se pone en la parte de pantalla sí pantalla pantalla ajá compartir ¿ya se observa? ¿se me escucha? sí te escucho muy bien ¿qué navegador para navegar? eh yo ocupo este pero para descargar y todo se usa el Chrome ya para para utilizar el Web Importer vas a tener que utilizar el H según lo que estamos viendo o Firebox ¿cuál es? este ¿cuál es? Opera también está muy bueno pero no no sé si tengas Web Importer para Opera no no lo sé pero lo que te quiero hacer ver es lo siguiente abre abre el navegador que tú quieras el que tú utilices por favor que te sientas más cómoda vamos al Google Scholar y ahí por favor coloca el nombre Andrés López Cortés Andrés López pero separado y entre López y Cortés ponle un guión Bárbara uneles a los apellidos con un guión eso ya ahí tienes vaya al perfil por favor de este investigador ecuatoriano y este que es no se ha encontrado todo con la búsqueda atrás en el segundo eso ahí es este es un gran amigo conocido y verás publicó en el año 2020 si el primer es es ábrete ábrete ese de ahí búscame la página web de ese artículo por favor eso bien y ahí tienes una view pdf o baja bájatelo aquí sí aquí del Mendele que salió sí sí échale ahí o si no bájatelo con Bárbara Pamela bájatelo con con el Cijaf cópiate el toy y ábrete el Cijaf por favor eso sí les enseñé guión uff eso punto ese creo ahí lo tienes removing barriers in the weight of science click eso y ahí pégate el toy eso open este es un resumen súper chévere de literatura que ellos revisaron para el tema de las vacunas de COVID está súper bien hechito y ha sido citado 150 y pico de veces utilízalo como una referencia para tu trabajo veamos qué más encuentras qué más puedes sí este es el paper de ellos bájate bájate este este paper por favor Bárbara Pamela eso es buenísimo este paper y es son investigadores ecuatorianos toditos de universidades de aquí del Ecuador y entonces aquí tienes todo lo que o sea esto en este paper vas a encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que tú te hiciste sí bájate bájate para que veas es súper pleno ahí tienes y tienen un gráfico de cómo funcionan las vacunas tienen una tabla que es espectacular de ver cómo van las mira ahí te dice cómo van las vacunas los mecanismos de acción ajá ahí están todo lo que justo todas las preguntas que tú te planteaste y hay también otro cuadro que tienen ellos los que hicieron de la liberación de las vacunas en fase 3 también que es espectacular pero no lo veo la tabla 1 que dice el fabricante la vacuna es tal y la vacuna es tal creo que no es este paper hay que buscarle otro pero bueno este debería ser una de tus referencias para tu artículo Bárbara Pamela y no está ahí tabla 1 me acuerdo que era la tabla 1 de las no si no es este paper es otro de los 5 autores sí en donde comparan las vacunas de la base 3 cuando se liberaron las vacunas de la base 3 igual es el Andrés López Cortés ah pero ¿sabes cuál es el apellido del autor del paper que te digo? es el el apellido griego que ves ahí en el paper que tienes de Kiriakiris ¿te ves? ese es el autor del paper que te digo Kiriakiris qué bueno que es es un paper súper bueno búscale la segunda ese mismo ok y es publicado en Nature fíjate es un paper súper chévere ahí la tienes es el segundo en la lista del Kiriakiris eso bien bájate ese pdf y ahí tienes también muchas respuestas a tu a tu investigación eso y este paper está abierto y está publicado en Nature y son los mismos autores son geniales estos investigadores de la UTE es UTE Usla y San Francisco ya vas a ver los nombres y está bien hechito súper bien hechito y aquí dice el Andrés López y el Esteban Ortiz y ahí bájate a la tabla una a la tabla una Bárbara Pamela mira ahí las tienes a las vacunas con los fabricantes no esto es espectacular entonces yo pienso que tu trabajo de investigación debería ir un poquito más allá de lo que hicieron estos doctores ya estos de cuartos años sí ya te digo te felicito está súper pleno muchas de las preguntas que tú te hiciste ya se las hicieron estos buenos amigos en este año en el año una guía y trata de avanzar un poquito más o sea tratar de dar otras respuestas en función de los datos que han salido en los meses desde que ellos publicaron el paper han salido más datos para poder ampliar la información que te dan estos investigadores que no lo escuché sí me escuché no lo escuché aló Inge aquí está ya no lo escuché el final Inge lo que te decía es utiliza estos dos papers que te que te que te acabo de dar que son de investigadores ecuatorianos mira hasta dónde llegaron ellos y tratemos de aportar en tu trabajo de investigación un poquito más de lo que ellos ya hicieron ¿de acuerdo? bien gracias muy bien excelente ¿quién más tengo en mi lista? Bárbara Pamela te voy a poner tu nota ¿no es cierto? también te pongo uso de Mendeley Mendeley más ampliación de información muy bien excelente profe sí una duda ¿cuál es la diferencia entre el entre el manager entre el Mendeley manager y el desktop? el manager simplemente te permite manejar las referencias mientras que el desktop te permite sincronizarte con la cuenta insertar las herramientas para el web importer y el y el word y te permite ir modificando los datos de los papers cuando haces el web importer y no y no se rescatan todos los datos te permite editar te permite tener guardados los pdf que te bajes etc es más completo el desktop es más funcional bien ¿a quién me toca? Camila Lisbeth Montenegro Guachamín sí me permite compartir por favor sí le alza la manito y encantado ya está ahí pues sí ya lo tienes tu tema tu tema era cuál era tu tema Camila yo cambié de tema ah cambiaste de tema ay ¿por qué cambiaste de tema? porque justamente un compañero ya estaba tratando sobre el tratamiento de aguas y y entonces decidí escoger otro tema viendo un reportaje más o menos me llamó la atención y entonces decidí cambiar ya pues propiedades del agave listo y ya entonces ya me planteé las siguientes preguntas ¿se puede elaborar alimentos a base de cualquier tipo de agave? y puse como indicadores de la comparación entre los tipos de agave y la descripción de las partes del agave la segunda pregunta es ¿cuáles son los beneficios que puede proporcionar ganar el agave a la salud y a la tierra? y aquí puse como indicador la comparación de los productos del agave con otros productos similares y la tercera pregunta es de qué manera se puede aprovechar cada parte del agave aquí puse como indicador la composición del agave y la descripción del agave y sus beneficios muy bien ¿cómo te fue con el Mendeley? bien ya lo sabía manejar entonces sí se me hizo fácil entonces solamente creé una carpeta y aquí fui añadiendo los libros o documentos que estaba investigando ya ¿y con qué navegador lo estás navegando? ah o sea ya lo usabas antes ¿no? sí ya lo usaba solamente que yo tenía instalado el Mendeley Importer en el Chrome pero no me funciona entonces acabo de descargarme todos los PDF y de ahí subirlos al Mendeley sí no pero ya te digo a mí me pasó a mí lo mismo dejó de funcionar el Web Importer en el Chrome y lo que hice es instalarlo en Firefox y me funciona y veo que en las Windows también como nos enseñó el Giancarlo funciona en el Edge que es el navegador de los Microsoft ¿no? sí ya déjame ver cómo te he ido cuéntame a ver bájate anda bajando y ándame contando cómo te va con la con la revisión de los documentos ya entonces bueno respondiendo a las primeras preguntas yo primero busqué en ¿cuáles son las bebidas más famosas que se han fabricado a base del agave? entonces encontré que ha sido la cerveza el tequila y y la miel entonces hay whisky de agave entonces busqué más sobre los productos que se elaboraron y no encontré mucho aquí en el país pero sí el mate el tequila en México entonces encontré esas bibliografías también un poco de la de las partes del agave y cómo aprovechar cada una de ellas teniendo en cuenta que hasta los residuos que generamos se puede volver a obtener en la tierra como abono y que es un gran aportador de nutrientes ya ya muy bien entonces también encontré el contenido de azúcares totales porque decía que el agave contiene azúcares un poco más naturales mejores que los de la miel y entonces es también como un beneficio para las personas que tienen diabetes también en los métodos de producción del aguamiel de agave y sus derivados en la forma en cómo extraían la savia y cómo la trataban para poder obtener el aguamiel si están gestionadas las referencias con Méndele y ponle por favor en la pestaña referencias de tu Word sí sí están gestionadas ah no ah pero es que has escrito la bibliografía a mano por lo que veo eh no estas de aquí las introduje justo cuando le explicaba a Carol ah ya pero las de aquí sí las iba generando la copia de aquí mismo del Méndele y se le ponía a generar y la pegaba porque no sabía cómo importar el documento de Word pero bueno ya lo aprendiste ¿no? porque la bibliografía es automática sí y justamente al final ya están colocadas todas automáticamente qué bien ya muy bien gracias Camila excelente don Daniel Alexander Pachacama Caixa está por aquí sí buenos buenos días buenas tardes no sí buenas tardes sí ¿cómo te va? ¿todo bien? sí dije sí por lo que decía yo no tenía todavía tema pero vos acabas de llegar ¿no es cierto? sí espérame un segundo te agrego a la lista Pachacama Caixa comparto mi pantalla claro es que cuéntame ¿por qué llegaste tarde a la materia? es que no no me agregaba todavía las materias y como no respondían entonces no podía agregar pero como respondieron ya el viernes entonces ahí recién pude agregar o sea ¿qué llevas de aquí metodología tú esta semana desde el lunes? claro desde el lunes hostia qué locura Daniel Alexander ya ¿cuál es tu correo electrónico bien? de A Pachacama ay ¿dónde estoy escribiendo? ah sí de A Pachacama robo UCE ¿no? sí bien a ver y ahora el tema ¿qué tema va? ya tengo la yo quizá que ya había una clase y me interesa la nanotecnología aplicada a la medicina ¿tu cédula B Daniel Alexander? 17 21 32 94 96 ya entonces ¿qué es que vas a hacer vos? la nanotecnología aplicada a la medicina ya entonces claro no tienes nota de este avance ¿no es cierto? porque recibe o sea sí tengo tengo algo Inge a ver no sé si le podría mostrar claro dale dale entonces ahí estoy usando la mano para que me deje compartir la pantalla o sea más o menos ya te pusiste al día de qué fue lo que hicimos con los compañeros y te pusiste pilas dijiste a ver voy a empezar a hacer esto así no hay estado en clase exacto me gusta me gusta esta actitud proactiva ya ahí sí se ve la pantalla poco a poco todavía no llega a ver ¿qué papel juega en la enfermedad de pobreza en países sudamericanos? y de indicador tengo el análisis de las enfermedades no diagnosticadas y el costo de exámenes que nos causaría todo esto para ver cómo es el cambio solo te hiciste una pregunta ¿no? no dos preguntas y el otro es el impacto que tendría una nueva tecnología en la sociedad pero el indicador lo estoy pensando porque sí está un poco ¿qué impacto tendrá una nueva tecnología? ¿se tiene un impacto económico impacto social? exacto entonces él estaba pensando el indicador o sea capaz que con la nueva tecnología los análisis se hacen más baratos y eso claro y eso ayuda un poco más en la sociedad vale ya de ahí de Mendeley sí es que ya lo había utilizado más antes entonces sí sí tengo entonces como igual como mi compañera no me valía en el Chrome me estaba descargando y los iba agregando cada uno no es que ya te digo si no valen el Chrome se cambia a Firefox o se cambia como es esto a Edge o cualquiera de esos o sea hasta encontrar el navegador de las funciones y eso eso mismo en G pero eso pero eso ya ahorita ya le ya le estoy haciendo entonces aquí como aquí tengo todos los los PDFs que había consultado ya no te olvides siempre de revisar los detalles de los PDFs a veces baja toda la información cuando se utiliza el web importer y a veces no entonces siempre hay que estar pilas en eso sí porque aquí les vea que todo tienen todo lleno está todo completo entonces ya y de ahí de cada PDF le estaba haciendo un pequeño resumen de lo que podía entender o sea no me los podía leer todos o sea completos pero le estaba haciendo un resumen basándome en la introducción y un poco en el tema entonces aquí tenemos los títulos de cada de cada PDF y aquí la y aquí la bibliografía bueno la bibliografía es automática con Mendeley ¿no? ajá ya no hay como hacerla a mano definitivamente ¿no? claro y de ahí entonces tengo aquí están los PDFs bien me agrada me agrada que te has puesto al que te has puesto al día ¿vale? bien señor gracias ¿dónde está el señor Eric Wilfrido Ponce Tigreros? aquí prefiero levantar la mano ahí está me levantas la mano y ahí está muy bien convertir en moderador ok va dale echa ahí a ver bueno yo me quedo con el mismo con el mismo tema del reencauche de tantas y otros muy todavía bien mande muy chévere me parece permíteme un segundito si déjame un segundito tocayo ¿cómo estás? buenos días muy bien hermano ¿tú qué tal? ¿todo bien? listo apenas llegas le pones un mensajito y bajo tocayo ¿vale? un abrazo hermano cuida cuídate mucho chao perdón chicos que me está llegando el pedido que hice está llegando el delivery ya a ver ¿qué es que has hecho de Frido? ya igual lo mismo que están haciendo casi todos pero todavía en mi caso yo todavía no tengo contestadas las preguntas porque no me deciden si porque como le estoy diciendo el reencauche de tantas si hay varios documentos específicamente de eso pero de los otros usos hay varios en el país incluso hay varios esta ahí tengo más o menos un pequeño resumen de los tres papers uno en inglés este era en inglés este es de aquí en Quito y esta es una propuesta de mejora pero más me iba dando cuenta que la propuesta de mejora ya es después de lo que de lo que más o menos tengo planificado hacer y esto del del de de las planchas de caucho en base en base de reutilización de tantas usadas no me habla específicamente al a las preguntas que tengo relacionadas sí o sea no no es que no lo hace puntualmente sí lo hace pero como que de manera desglosada y el paper sí estaba un poquito medio largo por eso más o menos no tengo en sí respondidas las preguntas solo tenía un pequeño un breve resumen porque eso le decía que sí o sea estoy tratando de más de empaparme de varias de varias cosas más antes de poderlas contestar porque ponía reencauche ahí en google académico y me salían la de papers la de documentos salían salían bastantes entonces estaba como que decidiéndome un poco más entre los que yo considero importante como este que lo encontré que las propiedades acústicas de los paneles compuestos de madera contra chapada caucha de neumáticos de desecho que es básicamente como aislar el sonido y esto lo utilizan en las en las disqueras para en los cuartos de disqueras les ponen ahí en las paredes y tienen un mayor encierro del sonido básicamente ¿estás buscando del proceso de reencauche bien? o sea ¿qué proceso se hace? más o menos sí claro sí el proceso en sí desde que la danta está botada allá afuera hasta hasta que la reutilizan y la vuelven a vender eso eso es por una parte porque más o menos son como dos temas en uno ¿y qué pasaría si esa tanta ya no hay como reencaucharla? entonces ahí es lo que le contaba lo otro que le dan otro tipo de usos incluso en la construcción que es una mezcla entre cauche y cemento y es como producir un bloque un bloque como tal pero resiste mucho más del a que el bloque convencional ¿no? aquí tenía el Mendeley aquí están todos los papers que he estado buscando este era el que le decía de la de la acústica pero todavía no me decidí no no me decidía muy bien y aquí están todos aquí eran nueve pero no sé qué pasó con este pero bueno ¿ya habías utilizado el Mendeley antes? no primera vez estás ahorita metiendo cosas ahí ahorita ya tengo más claro con lo que le iba explicando a mis compañeros entonces me alegro me alegro señor te felicito ya gracias Erick vamos don Fernando Ríofrío Zumba ya Inge buenas tardes ¿cómo te va? ya me habilita la opción por favor para compartir ya te cambio de asistente a moderador ya lo tienes ya bien a ver ¿cómo le fue el caballero? a ver ¿ya se puede observar? sí ¿te mantienes con tu tema de Ríofrío? sí este tema me parece espectacular verás mitos y verdades del COVID a ver exacto bueno como la anterior clase ya habían planteado y usted también me ayudó con los indicadores con las preguntas que hice los papers que yo fui encontrando tienen mucho que ver con los indicadores por ejemplo ya entre uno de los papers que resumí este por ejemplo este paper es este ecuatoriano en el cual está orientado a una investigación más descriptiva en el cual se hizo una encuesta a personas así únicamente a personas y dentro de ellos nos proporciona información de que un porcentaje harto de personas utilizan los remedios naturales y los recomiendan pero como tal estos son no es no es comprobado únicamente es a partir de datos que son como un indicador lo indica aquí creencias urbanas ciencia exactamente ya muy bien más abajo por ejemplo tengo otro otro paper en el cual nos nos aborda temas de que en sí los medicamentos naturales son buenos pero tienen su efectividad más en el tratamiento más en el tratamiento que como una como un fármaco para combatir el COVID o para prevenir más más en el tratamiento ahí le fui subrayando más o menos entre lo más importante otro paper entre ellos estaba es que igualmente que los medicamentos y las plantas medicinales lo que ayudan es a problemas respiratorios es decir está relacionado igualmente con el con el tratamiento y también hace mención de algunos de qué medicamentos son útiles y por qué ahí nos mencionaba por ejemplo de que los 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 remedios amargos son quienes ayudan a activar las respuestas inmunológicas dentro del sistema inmunológico el tema de las moléculas loco y encontraste algunas de las moléculas por ahí justamente el que es el que ahorita se iba a mencionar nos hace en este paper nos hace mención de que la los medicamentos naturales que tienen una mejora en la respuesta inmunitaria son los que contienen los terpenoides y aquí nos planteaban entre uno de los más importantes o más conocidos que se ha analizado es estudiado y tienen cómo generan la respuesta inmunitaria aquí por ejemplo también nos da una nos resumía en una tabla el contenido de terpenoides la concentración qué moléculas están presentes ahí más o menos o sea es un buen es un buen es buena información para cumplir con el indicador que era la comparación entre moléculas ya más abajo por ejemplo más abajo también tengo otro paper en el cual aquí en este paper me surgió una nueva o sea me planteé que podría ser una pregunta nueva de que es posible potenciar los beneficios de estos productos naturales y cómo y en este paper me recomienda de que bueno recomienda al lector de que se utilicen de una manera combinada con medicamentos es decir se les dé un uso combinado entonces creo que también lo consideré importante por eso es que planteaba yo esa pregunta para ver qué tal qué tal me iría con esa pregunta bien cómo te fue con el uso de Mendeley bien o sea primera vez la verdad que lo utilizo sin embargo tuve así también el problema de que no se me descargaban directamente sino que tuve que bajarlos y luego subirlos y cuando los subí me di cuenta de que hay un por ejemplo aquí me descargué yo una tesis pero en la tesis no subió toda la información entonces no sé creo que no es confiar no sé si no pensaba que no sea confiable o qué podría ser en ese caso pero los demás sí escúchame ahí tienes algo ponte en esa tesis china que estaba ahí ya en ese fíjate donde dice type en tu Mendeley en details arriba te dice type ajá ahí busca tesis ah ya 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 a ver aquí está ya y ahí llena de los datos pues de qué título tiene la tesis qué autores son el año y las páginas ah es verdad profe sí como le digo primera vez que lo utiliza también no pero ya con eso ya le voy a sí de ahí lo demás también ya también la parte de la bibliografía no la conocía y hace rato como le explicaba a unos compañeros pues ya le fui generando y se me generaron las bibliografías automáticamente bien genial muy bien te felicito Fernando José gracias y vamos ahora con la señorita Nicola Estefanía Villarroel ya le levanté ya le levanté la manito Inge no escuché si está no Nicola Estefanía sí aquí estoy Inge me escuchó ahora sí fuerte y claro a ver cuéntame usted se queda con su tema cambia de tema cuánto ha leído qué tal lo que le iba a decir es si es que puede ponerle mi tema porque yo iba a hablar sobre los polímeros sobre el procesado de polímeros pero bueno como el tema es bastante amplio y decidí centrarme en un biopolímero llamado ácido poliláctico que es bastante útil en lo que es la industria por ejemplo de alimentos textil en la en la en bueno sirve también para suturas en la en la medicina y todo entonces para agregarle ese esa parte en el tema por favor vas a hacer del PLA ¿verdad? ajá ya déjame ver qué qué has hecho Nicola bueno principalmente me planteé las las preguntas que era ver cuál era el impacto que provocaba el uso del ácido poliláctico en la industria para esto bueno yo le planteé como un indicador el si se ve como un indicador las aplicaciones que se puede dar del ácido poliláctico en en las diferentes industrias por ejemplo en la producción de botellas que sería la que está aquí en la también acá en la industria también bueno he buscado diferentes aplicaciones en la industria de los textiles que cómo se puede utilizar el este polímero para poder reemplazar de manera de manera eficiente a los polímeros bueno los plásticos de origen petroquímico que esa es mi segunda pregunta lo que es en el sector agrícola no me centré mucho en la medicina porque mi compañera Michelle va a hacer algo respecto a los biopolímeros enfocados a la medicina entonces eso no lo no lo consideré porque íbamos a chocar por otra parte la segunda pregunta escogí que cuáles son las ventajas que tiene el uso del ácido poliláctico para el reemplazo de los de los plásticos de origen petroquímico para esto he buscado algunas ventajas que presenta el ácido poliláctico en comparación con los productos de origen petroquímico aquí están los los polímeros más utilizados que son provenientes de de la industria petroquímica y que bueno también he consultado que los estos biopolímeros tienen ventajas principalmente debido a que tienen un bajo impacto ambiental ya que si son desechados no van a afectar negativamente al ambiente debido a que tienen una un gran porcentaje de biodegradabilidad que es lo que les hace bastante como se podría decir aquí deberías incluir en tu investigación cómo se obtiene el ácido poliláctico cómo de dónde sale el PLA y cuando se dice de que es biodegradable por qué es biodegradable es decir reacciones químicas o qué bichos es lo que se lo comen ese tipo de cosas no sí había leído que hay un tipo de bacteria que le desintegra en el suelo pero eso no lo había puesto todavía pero sí o sea sí había visto también lo que es lo del ácido poliláctico y también hay diferentes por ejemplo aquí está la definición del ácido poliláctico y por ejemplo el precursor de este es el ácido láctico igual hay diferentes formas de sintetizar el ácido láctico que eso ya tendría que incluirlo ¿cómo le fue a la a la Nicole Estefanía usando el Mendeley? ah bien la verdad es que también me salía como le salía a Fernando como que aquí en otro o sea en otro idioma medio raro pero ya vi que había como cambiarle el nombre y ponerle aquí esto entonces ya pude y también estaba viendo lo del lo de las citas que no sabía muy bien cómo ponerle y ya generé aquí dos dos bibliografías porque no no me salía la opción para insertar citas ok pero ya el resto ya Inge y cierto la tercera pregunta es sobre el proceso en sí de la polimerización que es referente a mi tema que es el procesado que es para la obtención de ácido poliláctico que cuál es el mejor si el proceso por policondensación con catalizador o por apertura de anillo y el indicador le puse como una comparación entre los dos métodos ahí exponiendo las las ventajas y desventajas más o menos y los aspectos importantes tanto de la policondensación en este caso he escogido el octonoato de estaño como como catalizador y por la apertura del anillo que es igual se describiría el proceso por el cual se sintetiza el ácido poliláctico muy bien gracias Nicole Estefanía a una cosa ponte en tu bibliografía por favor perdón antes de que me dejes de compartir la pantalla ponte en la bibliografía que me enseñaste en tu Word se está generado con el aquí con el este con el Mendeley Sí, pero ves que te aparece en el año una cosa que dice ND Sí, eso mismo lo estaba viendo porque anteriormente verá en el ay, no sé el Mendeley bueno, pero en esta parte de aquí me tocó agregarle el nombre de los de los de los autores porque no me salía me salía como que no hubieran autores no le leía directamente ¿Pablito, cómo vas? Voy bajando señor dame dos minutos Chao, chao Chicos, tengo que dejarles por dos minutitos que ya llegó el delivery y no vale hacer esperar así que gracias Nicole tienes que bien los datos ¿no? por favor Sí, ya le voy a revisar eso Entonces ya regreso para hablar con ¿Quién nos faltó? Nanín Michel nos faltó ¿verdad? Ya, sí permíteme dos minutitos por favor gracias 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 Gracias. 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 Ya estamos, chicos. Buenas tardes. Perdón. Perdón el retraso. A ver, la señorita Angelin Michel Villaruel. Levánteme la manito, por favor. Ya contigo terminamos esta revisión del día de hoy. Angel, escucho. Yo soy Evelyn, tal vez a lo que termine mi compañera, pero yo también compartí. Ya, ya, claro. A ver, vamos a ver. ¿Han escuchado? Fuerte y claro. Gracias, mi gente. Está ahí, bolita. Creo que es la situación. Mira, ahí se puede ver. Puede ver, sí. Ya, entonces, primero ¿Te quedas con tu tema, Dani y Michelle, la tecnología aplicada a la medicina? Ah, no. Biopolímeros aplicados a la medicina. Sí. Ya estaba leyendo de eso. Ya. Estas fueron las preguntas en las que me planteé. Es en qué procedimientos médicos son aplicables los biopolímeros y qué caracteriza este grupo de polímeros para su aplicabilidad en cirugías y compatibilidad con el cuerpo humano. Como indicadores, aquí planteé los grupos funcionales que presentan la composición y las propiedades biológicas que tienen. En el anterior, puse como indicador los casos clínicos. Y mi última pregunta era los costos y métodos de producción si son viables. Pero esa es la pregunta, ¿no? Yo no le veo como pregunta a lo tercero. Sí, eso es que como era preliminar, le iba a replantear como que simplemente qué métodos son los adecuados porque, bueno, ya leyendo encontré que, bueno, en el, para la primera pregunta, los casos clínicos, encontré que, bueno, fui detallando, puse el nombre del paper, las palabras clave y las ideas porque me leí el resumen y más o menos la introducción porque sí es bastante en casos clínicos. Entonces, uno era para la cirugía estética, como relleno tisular que se aplicaba. Aquí estaba la, es que todavía no se utilizaba muy bien en Mendeley, entonces estaba generando toda la bibliografía y demás. Bueno, en el otro también era para tejidos dérmicos y cardíacos. Y estos son otros papers que todavía no leo, pero también es para la regeneración ósea. Y estos son los papers en inglés. Ya, muy bien. Para lo que era la caracterización de ese grupo de polímeros, encontré las aplicaciones de los polímeros. Aquí encontré que existen tres grupos principales, que son los polisacaridos, proteínas. Este paper me gustó porque aquí ya te da lo que es la clasificación, el origen y los ejemplos de biopolímeros. Y también te da el campo de aplicación. Entonces, lo que planeé ver es entrarme en el quitosano poliuretano, quitosano, bueno, en el quitosano y las diferentes combinaciones que pueden existir y en los campos en los que se pueden aplicar. Buena idea. Centrar en el quitosano me parece una muy buena idea, porque es súper grande, pero si lo vas a centrar en quitosano y sus mezclas, me suena súper bien. Sí, porque es un tema bastante amplio. Entonces, como vi que aquí ya aplicaban lo que es el quitosano, entonces planeaba centrarme en eso y sus combinaciones. Bien, bien, me parece súper bien, chévere. Sí, la última pregunta. Aquí ya leí que es por el electrohilado de nanofibra, biopolímeros. Este es, aquí te da en cambio, asimismo a la producción y los demás también se mencionan, pero en este electrohilado de nanofibras es el que más se utiliza, porque aquí también se menciona por el electrohilado de gelatina y quitosano poliuretano. Entonces, te voy a poner como tu tema, el uso del quitosano y sus mezclas y medicina, ¿no? En biopolímeros aplicados a la medicina, sí. Ya. Y en cuanto al Mendeley, es la primera vez que utilizo, no tenía mucha idea de cómo hacer, pero ya me fui guiando con las explicaciones anteriores. Y mi problema es que en estos dos papers, que sean los que me dan más información, no tengo el autor. O sea, sí tienen autor, pero no le aparece aquí, entonces no sabía cómo poner. Lastimosamente, es que no puedes completar la información que te pide cada uno de los tipos de documentos que puedes poner en Mendeley. No es una buena idea utilizarlo como referencia a Nan y Michelle. Fíjate que ahí cuando le haces, cuando le haces clic al paper, arriba te dice Type, Details, te pone Types. Y ahí dice, capaz que esto es un libro o es un capítulo de un libro, etcétera, ¿no? Entonces, no, eso, ¿qué será eso? Aplicaciones, uy, ciencia abierta pone, pero ¿qué será? Revista. Capaz que es una revista. Sí, porque es de la Universidad Autónoma de Cowit. Ya, pero capaz que es. Y registra y lo demás, pero no. Si tiene ISSN, es revista. Es revista, Nan y Michelle. Búscale con ISSN, con ese número de ahí. Para ver cuál es la revista, ¿no? Es el libro en Google. Sí. Cópiale. Y le buscas en Google. Ahí te puede dar más datos de la revista. Ahí está, la Universidad Autónoma de Ciencia Abierta. Y está, está indexado en Latin Index. Sí, es una revista muy interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es que también creo que sería por el hecho de que esos documentos los bajé con el Sci-Hub. Entonces, no sé si se bloquean. ¿Qué es ese? Ese que me hablaste ahorita, el South Card, ¿qué es eso? El Sci-Hub, el documento que nos dijo para cuando está bloqueado el documento y tienes que meter la URL y te desbloquea el documento. El Sci-Hub. Ajá, sí, correcto. Bien, bien. Excelente. Sí, sí. Entonces, ya le voy a corregir de esa parte. Ya estamos. Gracias, Dani y Michelle. Sí, gracias. Sí, gracias. Excelente. Bien. Y repetimos, ronda con la señorita Ati, ¿no? ¿Dónde estamos? Con Evelyn Mabel. Sí. ¿Ya se desocupó el sobrino? Sí, que me disculpe. No pasa nada, tranquila. Ya, entonces dale, a ver, cuéntame. Ay, perdón, perdón, perdón. Creo que le puse a quitar de la reunión a la... Ay, mil disculpas. Díganle a... Díganle a Nicola Estefanía que se una, por favor. ¿Qué ves que le puse sin querer quitar? Ay, perdón. Perdón, perdón. A ver, Evelyn Mabel. Nicola Estefanía, ¿ya volviste? Ingeniería, ¿sabes? ¿Dónde está con ella me quitó de la reunión? ¿Cómo pasa? Sí. ¿Cómo pasa? Mil disculpas, Nicola Estefanía. Estaba cambiándote desde moderadora que estabas a asistente y se me fue el mouse uno abajo y te quité de la reunión. Así que perdóname la vida, mil disculpas. No era la intención, ¿sí? Bien que te uniste nuevamente. Mil disculpas. Tranquila, Inge, no hay problema. Ya. Ahora sí, Evelyn, a ver, te escucho. Ya, Inge. Este, ¿cómo iba? Le decía, Inge, yo pensaba en el tema de preservantes alimenticios. En eso me basé en los preservantes que son aptos para los productos lácteos. Ahí es la comparación con preservantes químicos y naturales. También otra de las preguntas que me planteé son las ventajas y desventajas en la salud del ser humano. Otra de las preguntas es, ¿cuál es en el aspecto económico los preservantes afectarían en la producción de los productos lácteos? Ya. Ya. Encontré en los papers, igual iba leyendo, iba, hay papers que me podían responder tanto la primera como la segunda pregunta. Hice un pequeño análisis de resumen de los papers. Por ejemplo, ahí encontré que los, el efecto antimicrobiano de las bacteriocinas. Las bacteriocinas son uno de los preservantes más utilizados en la industria lácteos. Uh, qué interesante. Este puede mejorar considerablemente cuando se tiene la combinación de otras operas como conservantes químicos o tratamientos físicos. Uh, uh, uh. Y otras posibles aplicaciones de las bacteriocinas también incluyen acelerar el tiempo de la maduración del queso y mejorar el control de fermentación. Bueno, también encontré que el uso de conservantes sintéticos como sulfitos, benzoatos, sorbatos, entre otros, para la conservación de alimentos pueden causar ciertos problemas en la salud. Este es uno de los papers que igual me hablaban acerca de lo que implementaba en la segunda pregunta, de lo que se afecta o no a la salud del ser humano. Ya. 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 Eh, igual, eh, había el, en otro paper también, eh, un poco encontré acerca del aspecto económico. Eh, porque decía que en los, eh, preservantes naturales, es mejor utilizar preservantes naturales, ya que eso, eh, es más económico, eh, en la producción de estos preservantes. Entonces, eh, le ayudaría para los productos lácteos y así mismo en lo positivo, en el caso de, de que ya tenga el producto lácteo, eh, tener un mejor, eh, o sea, un valor para su beneficio. Evelyn, 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 Evelyn. Evelyn, Evelyn, en las primeras indicadores, eh, ¿cómo te fue con el uso de Mendeley? Así que, eh, igual no lo había utilizado. Ya. Eh, eh, ajá, eh, es la primera vez que utilizo y en todos los papers sí, sí encontré, eh, sí, están completos lo que es del año, el, 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 la, o sea, todo lo que es en este espacio de los datos. si tengo todo está ahí completo yo te digo una cosa hay que seguir leyendo un poco de lo que tienes tú para tu trabajo y sería de pensarle un poquito en los en los indicadores de acuerdo pero hasta ahora le veo le veo aceptable para una semana de trabajo de acuerdo gracias listo muy bien ya está entonces chicos con esto damos por finalizado esta primera primer avance de su de su trabajo les he puesto ahí unos comentarios más todo lo que les he dicho en la aquí en la en la sala verdad y están guardadas las calificaciones en la en el aula virtual vale entonces la próxima clase vamos a hablar al respecto de lo que es el problema de investigación si les daré las pautas para plantear el problema de investigación cómo se plantea el problema de investigación y para que ustedes puedan hacer bien el problema de su investigación que es el paso previo a establecer objetivos e establecer hipótesis de su trabajo si necesitan leer más entonces esta semana hasta el lunes próximo y hasta el miércoles próximo en me gustaría de que incrementen más documentos de lectura al respecto de su tema si de que incrementen más documentos de lectura porque la clave está en que usted debe ser debe estar leído al respecto de su tema para poder plantear un buen proyecto de investigación un buen problema de investigación de acuerdo entonces la misión hasta el próximo día lunes en esas horas de trabajo autónomo que tienen es leer más leer más al respecto de su tema y sacando esas ideas fundamentales gestionar el tema del mendeley de manera adecuada por favor y pues estar listitos porque el próximo lunes les doy toda la teoría de cómo plantear el problema de investigación y pues ahí ya para el próximo miércoles daríamos una revisión súper rápida de los problemas de investigación de cada uno de ustedes de acuerdo ya no sé si tengan alguna duda alguna pregunta o ya damos por finalizada esta retroalimentación que he recibido de ustedes del día de hoy respecto a sus trabajos no pues vale ya está les dejo chicos que tengan una buena un buen día y nos veremos la próxima semana hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego